Es decir, entre Antonio Conte y José Mourinho, ahí está, Conte estaba al lado de la jugada y protesta la infracción, y dice, ¿y vos qué venís a hablar vos también? A vos te digo, a Mourinho, a Mourinho, a Mourinho, a Mourinho, que más bravo el Tano, es tremendo el Tano, que bravo que es el Tano, vos cuando jugabas a fútbol yo ya dirigía. ¿Qué te parece? Mourinho, sí, Mourinho no se lo puede ir así nomás. Y bueno, te dedicamos a un americano. Y después Conte, escucha, escucha, bueno, está bien. Ahí está como tranquilito. No tiene una cana, Conte. No, no, pero aparte hay la importancia arriba de todo. Cuando jugaba al fútbol estaba medio de la peor, ahora está, paro. Muy bien, pero algún truco. Ahí está. Mirá, 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 mirá. No, no, es gravísimo eso. Igual los equipos juegan así, son vementes, ganadores. Tiene el gesto de Gattuso, de Gattuso, viste, así de Tano, cabrón, calentón. Vamos a ver a, mirá quién, Manuel Pellegrini. Mira, muy tranquilo, eh. Y Ana Pardiu, en un partido de Crystal Palace y Manchester City. Generalmente el chileno, muy tranquilo, se va a enojar. Él es técnico, por ejemplo, de San Lorenzo y River en nuestro fútbol. Pero claro. Mirá, 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 mirá. Vámonos allá, dice. Vámonos allá. Lo manda a su cuadradito, a su sector. Sí, sí, sí. Al técnico de Crystal Palace. Sí, sí, pero se enojó serio, lo quiso agarrar. Pero no se puede agarrar así. Claro que no se puede agarrar así. ¿Qué me toca? No me agarrá. Quédate ahí. Vos tenés que estar acá, le dice. Está bien, a mí no me toqué. El traje es nuevo. Y viejo, después se piden disculpas. Ah, con dos cabaceros. Bueno. Me siguió gritando. Otro Tano, cabrón. ¿Saben quién es? Quién era? Roberto Mancini. Como jugador y como entrenador. En este caso, dirigiendo a City frente al Everton. Frente a Daddy Mouse. Ese es escocés. Es un escocés que generalmente también tipo de Pellegrini, ¿eh? No se metía con nadie. Claro, muy tranquilo. Bueno, pero algo pasó. Mirá. Ahí va, mirá, con la bufanda. Mirá, qué viste acá. Le dice algo. Va el Tano, cabrón, que es ricontra, cabrón, ¿eh? Roberto Mancini, ustedes no se acuerdan como jugador. Primero un exquisito número 10. Que la rompió, por ejemplo, la Sampdoria. Pero era muy temperamental, ¿eh? Pero mirá cómo le fue a sacar la pelota. Sigue. Pero mirá cómo le fue a sacar la pelota. Ahí va, ahí va, ahí va. Cara a cara, cabrón. Claro, por el Moise. Raro esto en el fútbol inglés, ¿eh? Después fue el técnico del Manchester y fracasó, David Moise. Este es Lennon. Con McCoy. Un Celtic Ranger. Claro, caliente afuera de la cancha, caliente dentro de la cancha, caliente en los bancos. Uy, 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 que bravo todo también. Primero también venía tipo caricia, ¿no? Sí, pero era para un beso, pero casi terminaba. Y de la caricia pasó a un dedito en la cara. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. El partido había terminado 1-0 del Celtic. Ah, 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 ah. Uy, 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 uy. Panamá-Honduras el partido. Bolillo Gómez, técnico de Panamá. Y Luis Pinto, técnico de Honduras. Mirá, arrancan de poco. El partido estaba jugando, ¿eh? Lo va a ganar Honduras 1-0. Saca el arquero. La imagen va con el juego. Y otra vez vuelve. Bolillo Gómez Pinto me lo agarra. Anda, anda para allá. Saca la manito. No, va a agarrar la manito. Casi se va a agarrar la piña. Hernán, Hernán Darío. Mirá cómo estaban. Tanto Luis Pinto como Hernán Bottino. Porque también hay varios. Miren esto. Alberto Afanesi, Leo Estrada. Ah, me acuerdo. A ver, creo que tenemos el audio de esto. Apertura 2004. Vélez-River. Ahí viene la patada. Un hombre que cae. Afanesi, técnico de Vélez. Leo Estrada, claramente técnico de Ríos. Fácil. Fácil en el clávitro. A ver. Opa. Opa. Eh. Y esta vez. Eh, la cosa hasta que arde. Le dijo con ese, la cara. A León Darío. Y va a Marciano Ballero, superando. Dicen que es bravo, Fanesi. No, muy fuerte. Hoy está en la superior de Vélez. Pero fuerte contra León Darío. Ah, y esta también, eh. Atención que vemos a Martino y a César Farías. Martino, Farías. Lo echan a Martino. Y Farías empieza a hablar y dice, te vas, te vas. Escuchen a Martino. A Colomar o al leal de estos labios. Te vas, le dice Farías. Te vas. ¿A quién te comiste? Escuchen. ¿Cómo? ¿A quién te comiste? ¿A quién te comiste? ¿A quién te comiste? ¿A quién te comiste? Y Farías le dice, te tenés que ir, chao. Esto es brava, eh. Huracán, River es el partido. Dos a dos. Quería ganar el globo para entrar a la Copa Libertadores. Y aparece uno que era verdugo de River en aquellos años. Derli Soto, primero. Derechazo de Padra. Gana el faruguayo de cabeza. Gana el globo tres a dos. Babington, técnico de Huracán. Tolo Gallego, técnico de River. Y parece que había alguna cuenta pendiente por el Gallego. Miraba como Babington se gritó. Así, mirá. A vos, a vos. Y le dice un insulto, eh. Mirá, Babington directamente a vos. Lo va a buscar al Tolo Gallego. Gana Huracán tres a dos en aquel partido. Y el Tolo, Paseja no tenía nada. Y Babington le gritó el gol de manera desaforada. Y Huracán va a ganar qué partido. Tres a dos, eh. Con el gol de Cáceres. Ahí está. Entonces creo que la pica venía porque el Tolo fue el técnico después de la... Yo en el turco. Go, go, go. Me pedí plata, eh. Con los jugadores, eh. Go, go. Epa. Oye, oye, oye. Y empieza con alguna serie de impuestos que después se arrepintió el cariño. Uy, 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 uy. ¿A qué cosa? No, ya, 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 ya. Se forma muy helado. Gordo de cruz tigre. No, no, no. No, se forma muy helado.